qué onda mi gente por aquí estamos con un vídeo nuevo para el canal deseando y esperando que ustedes se encuentren súper bien por acá nos encontramos en lo que es el parque central de nuestra ciudad y pues quien así es un día 4 de octubre verdad pues en esta fecha ustedes saben que pues nuestro pueblo está de fiestas son las fiestas patronales pero lastimosamente por todo lo que ha venido causando la pandemia pues no se pudo hacer nada pero sí como pueden ver pues el ambiente está pues como le podría decir está pues está bonito no no está tan solo así que nosotros aquí andamos grabando de lo que esto es el ambiente que se vive aquí un día de 4 de octubre por lo general pues pues un día 4 de octubre vienen muchas feligresas en lo que es pues misa y todos los demás bueno mi gente porque vamos a enfocar lo que es los dulces típicos verdad aprovechando que se han venido sí pero si quieres mi gente pues aquí ropa y también ropa nueva pantalones a los flores y aquí están por si usted se quiera dar una vuelta por acá y así el ambiente que se vive ahorita acá en el juicio 4 de octubre de 2021 así que pues acá andamos viendo esperando que les guste este vídeo así que dejen su like comenten si no está suscrito a nuestro canal para suscríbete que esperas es de gratis para eliminar estos frutos, estos frutos, estos frutos, estos frutos, hoy estamos entregando compuestos roces, estos frutos bien indicados para esas personas que están padeciendo la presión alta que se empaja para tomar el colesterol malo en la sangre, una persona hoy ya tiene colesterol malo bueno como pueden ver mis amigos están sobrosas cortitas todos los días tenemos frasa señora, todos los días tenemos frasa señor, nuestra grasa mucha peso, eso da a la sangre tapando la parte del corazón, provocando un infarto hay personas que tienen la idea que solo las personas que pueden ser gordas o personas que tienen sobrepeso por acá tenemos también lo que son otras pentecitas, mascarillas, ropa acá, todo y encima de tenemos vamos para hacerlo acá y hay un barco de cultivos que tienen sobrepeso los frutos que están de enfrente de la tierra a las personas, verdad, así que, pues mi gente, así el ambiente un día 4 de octubre del 2021 aquí en la ciudad de Yucaiqin, pues, esto es lo que se está viviendo. Vamos a enfocar esta venta por acá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué cuestan estas pulseras? ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿1,50? Sí. ¿Cuáles son las pulseras? Sí. ¿Cuáles son las pulseras? ¿Cuáles son las pulseras? ¿Cuáles son las pulseras? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues esto es lo que se está viviendo un día 4 de octubre, como pueden ver, así las imágenes, todo calmado, pues, ni modo, ¿verdad? Hasta esta pandemia nos vino a causar estragos, así que, pues, ni modo, hay que estar así, de todas maneras. Sí, pues, Dios nos permitió llegar hasta estas instancias, es por algo, ¿me entienden? Así que, es de guardar... El protocolo de vida, pues, si no nos queremos enfermar, así que, pues... Bueno, mi gente, creo que está aquí el video, ya saben, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo... Y nos vemos hasta el siguiente, Dios me los cuide, San Francisco de CIS, los proteja a todos. Cuídense, adiós. ¡Suscríbete al canal!